¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Ya no debes ser! ¡Arriba! ¡Mándalo! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste, eh? Ya no es necesario regalárselas, ellos ya están subiendo. ¡Venga, los trajes! ¡Dale su maje! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Trabájala! ¡Trabájala arriba! ¡Trabájala arriba! ¡No sabes! ¡Pues está ahí cuando va, cabrón! ¡Muéve, pues! ¡Corta! ¡Dale! ¡Uno! ¡Ven! ¡Uno! ¡Eso! ¡Bien! ¡Taili! ¡Métela! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, cabrón! ¡Acaricia, Taili! ¡Acaríciala! ¡Muéltala a la casa que haces! ¡Agarra la flechera! ¡Eso!